Las autoridades aseguran que el ganadero Pablo Antonio Sánchez, hallado muerto y en estado de descomposición, fue ultimado por robarle una gruesa suma de dinero y la camioneta en la que se transportaba. Los familiares dicen que es una cifra gruesa, era para negociar un ganado, no dan la cuantía, pero dicen que es un importante recurso. Descartaron además el secuestro, versión que se manejó inicialmente. En la misma zona de la vereda El Piñal, a uno a escaso 8 kilómetros, 8 kilómetros donde fue la cita, se encontró el cuerpo, pues nosotros estamos esperando a las 10 de la mañana las cartas dentales que se va a hacer en medicina legal, si tienen la articulación con la misma del señor Sánchez y se llega a demostrar, pues nosotros lamentamos de manera profunda que se haya asesinado. Todo apunta a que si es la persona no sería secuestro, sino un hurto que terminó en un homicidio. La investigación de este caso va por buen camino y en las próximas horas librarán órdenes de captura contra los presuntos responsables, quienes serían integrantes de una estructura criminal. En las horas de la tarde se pide un orden de captura. Hoy se expresa, o sea, gracias a la bendición de Dios, se hizo un trabajo con Fiscalía del Magdalena Medio, la doctora Wilches, que es la jefe de Fiscalía del Magdalena Medio, y esta tarde se pide un orden de captura en cuanto al caso del señor Sánchez. Gracias.